Ya están haciendo los cimientos, ahí están, ya están haciendo los cimientos, plebes, para la capilla, así que más o menos ahí está el volaris, porque va a estar bien alta, va a estar bien alta, va a estar bien alta la capilla, va a estar más bien, me dijo el arquitecto, ahí viene para aquella, ¿cómo la ven plebes? comenten ustedes, qué opinan, qué piensan, todos los cimientos, un cimentón, porque va a estar bien, va a ser algo bien, ahí viene para acá el artec, ¿cómo la ven plebes? ¿qué les parece a ustedes? ya empezamos aquí con esto, y no vamos a parar hasta terminar, ¿cómo la ven plebes? digan, ¿qué les parece? comenten, dejen en los comentarios, aquí vamos con el proyecto plebes, ya iniciamos, ya empezamos, y aquí estamos, y le vamos a seguir para adelante, para cumplirle a mi viejón, o a mi viejona, como le quieran decir ustedes, hasta donde tope, y hasta donde tope, así nomás, vamos a dejar algo bien, ¿por qué? porque, simple y sencillamente, lo voy a hacer porque yo quiero hacérsela, porque me nace de corazón, porque me hizo muy feliz, porque me la pasé a todo dar con él, me sacó muchas risas, nomás por eso, ¿y por qué? y porque lo quiero mucho, ¿cómo la ven? ¿cuánto tiempo dura para hacer la capilla? la verdad no sé, oiga, ¿para qué lo voy a hacer? mentiroso, bendiciones padres, si te quieren, gracias, gracias, a callar bocas, como debe ser, no, nomás los hechos hablan por sí solos, los hechos hablan por sí solos, así nomás, plebada, o ustedes, ¿cómo la ven? mis grandes amigas y amigos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, plebada, aquí va a ser, aquí va a ser la capilla de la Gilbertona, aquí es, donde está la Gilbertona, y aquí le estamos haciendo el recinto, donde está la Gilbertona, y se lo vamos a dejar bien bonita a mi viejona, ¿eh? algo bien, porque, ah, cómo la extrañamos, hay días que la extrañamos, machini, hay días que está más tranquilo, el rollo, pero hay días que, ah, no nos ha aguitado, pero bueno, sí es, ¿cómo la ven, plebada? Pavelcita, la Marciana, ahorita, la verdad, no voy a tener tiempo de ver a Oña Marciana, pleb, sinceramente, voy a hacer otras cosas que tengo que hacer, y no me va a dar tiempo, porque mañana me voy, pero para la próxima semana, probablemente, sí la voy a ver a Oña Marciana, y tener a mi amiga Milagros de Jesús, te quiero mucho. Pavel Moreno lo cumplió, y ya inició la construcción de la capilla museo de la famosa Gilbertona, él está motivado, agradecido, sobre todo dice, que siempre estará ahí, recordando a su gran amigo Gilberto, suscríbete a Yaya. Aquí estamos haciendo ya los cimientos, ya estamos haciendo los cimientos, y a darle, a darle con todo, no hay de otra, cuando viene Los Ángeles, California, voy a estar en Pandel, lo más cerquita que voy a estar en Los Ángeles, por el momento, Pandel, California, el próximo viernes 24, o sea, pasado mañana, 24 de mayo. Hola, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Ya están ahí los cimientos, se están haciendo grandes los cimientos, porque va a estar alta, y quiero que sea algo bien hecho, no nomás por encimita. No vamos a escatimar nada, como nunca lo hemos hecho, como nunca lo hice, nunca escatimé nada para mi amigo Gilberto, y aunque no esté en la tierra, en donde esté, nunca voy a escatimar nada para Gilberto, ni para un amigo que tenga. Para un amigo que tenga, yo nunca escatimo, porque así debe ser plebe, siempre, hay que ser agradecido siempre, siempre, y respeto entre todo. ¿Has soñado o has soñado o has espantado o algo paranormal? Una vez en el rancho, pero no, todo rancho. Es la capilla más bonita, pues no sé si será la mejor panteón o no, pero lo que sí que se la vamos a dar nosotros con mucho corazón, y más que eso, con mucho corazón. Así es, mis amigas y mis amigos, en andar en chismes y en pleitos y en eso, esto no es lo importante. Lo importante es esto, sacar esto adelante, los chismes y los mitotes, eso es para otro tipo de gente que no soy yo. Lo digo con todo el respeto del mundo, no se me agüiten, pero la verdad, esto es lo importante, no me interesa nada más que esto. Pues así es, mi raza, espero que sigan apoyando los videos, sigan viendo ahí lo que andamos haciendo, lo que les guste, comentarios ahí, pueden comentar, sea para bien, sea para mal, lo que ustedes digan, no hay problema, aquí estamos para atender a todas y a todos. Me gusta que respondas y enojarte, no, pues es que para qué no vamos a enojar y pues para qué, mira como aquí. Solo quiero cumplir mi palabra, no quiero andar en chismes, no quiero andar en mitotes, dice el señor Pavel. Su único interés es dejar un lugar bonito donde descansan los restos de la famosa de Culiacán. Qué bárbaro, ¿verdad? Así las cosas. Pues amigos, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de muchos más videos. Pues más les quería mostrar aquí lo de la capilla, ya están los cimientos, llegamos para adelante. Los quiero mucho a todas, a todos, ya se las saben, merecen mis respetos todas y todos, aparte de su amigo Pavel Moreno. Dejen los comentarios, ahí estamos al tiro plebado.